Estamos en pleno armado del nuevo ministerio con distintos tipos de actividades de ofrecerle principalmente a los niños y adolescentes que pasan a formar parte de esta nueva Secretaría de Estado en los hogares de día. Lo que buscamos desde los hogares es garantizar que se cumplan los derechos de niño, niña y adolescente. Trabajar con los niños y adolescentes y fundamentalmente con su familia. Ya están trabajando el área psicológica, el operador terapéutico, el área de cicatría, el área de pediatría para ver un dispositivo de atención, contención y respuesta inmediata al adolescente. Está en aquellos pacientes con voluntad de tratamiento mayores de 18 años con la necesidad de recuperarse de algún tipo de adicción. Pueden ser de tipo legal o ilegal, localizarnos muy fuertemente lo que es la atención ambulatoria y a la vez ver dispositivos de contención durante el día para acompañar en este proceso de reinserción social y laboral. Está previsto y proyectado la construcción de determinados espacios o dispositivos de atención específica en distintos puntos de la provincia.